Extract an executable from PCAP Extraer un ejecutable desde un PCAP Prepare the virtual environment Prepare el entorno virtual CyberOps, Settings, Ajustes, Network, Red Bridget Adapter, Adaptador Puente, Correct Interface, Interface Correcta Start, Initial CyberOps CyberOps Terminal Configure the network with DHCP Configure la red con DHCP Lab sub tab Scripts tab Config tab DH tab Ok This script Este script CyberOps Ok Success Exito Analyze precaptured logs and traffic captures Analyze registros precapturados y capturas de tráfico Navigate to the following directory Navigue al siguiente directorio Ok PCAPs PSAPs Success Exito List The contents List Los contenidos Desc Use this file With este archivo Open this file With wire shark Out este archivo Con wire shark Ok, Enter The file contains the packet capture related to the malware download performant in a previous lab. The PCAP contains all the packets sent and received while TCP dump was running. Select the four packets in the capture and expand the hypertext transfer protocol to display as shown below. El archivo contiene una captura del paquete relacionado a la descarga realizada de un malware en el laboratorio previo. El PCAP contiene todos los paquetes enviados y recibidos mientras que TCP dump estuvo corriendo. Seleccione el cuarto paquete en la captura y expanda el protocolo de transferencia de hipertexto para mostrar cómo es abajo. For, cuarto, ok, en green, en verde. That exe file, un archivo .exe. Expand HTTP .expand HTTP . Expand HTTP . The file, el archivo . The client, agent . La gente del cliente . The destination host . El host de destino . URI . URI . Packets 1 through 3 are the TCP . The handshake . The fourth packet shows the request for the malware file. Confirming what was already known, the request was done about HTTP sent as a GET request. Los paquetes del 1 al 3 son el apretón de manos de TCP. El cuarto paquete muestra la solicitud para el archivo malware. Confirmando que ya fue conocido, la solicitud fue hecha sobre HTTP en una solicitud GET. Ok, the TCP handshake . El apretón de manos en TCP. El apretón de manos en TCP. It is possible to use Wireshark Follow TCP Stream feature to rebuild the TCP transaction. Porque HTTP corre sobre TCP es posible usar Wireshark Follow TCP Stream una característica para rearmar la transacción TCP. Ok, the first, el primero. Right click, click derecho. Follow TCP Stream. Seguir la corriente TCP. What are all those eyeballs shown in the Follow TCP Stream window? Are they connection noise? Data? Explain. ¿Cuáles son esos símbolos mostrados en la corriente TCP? Ahí ruido en la conexión. Datos. Explique. The symbols are the actual contents of the downloaded file. Because it is a binary file Wireshark does not know how to represent it. The displayed symbols are Wireshark's best guess at making sense of the binary data while decoding it as text. Los símbolos son los contenidos actuales del archivo descargado. Porque es un archivo binario, Wireshark no sabe cómo representarlo. Los símbolos mostrados son la mejor forma que Wireshark puede presentar los datos binarios. Mientras los decodifica como texto. There are a few readable words spread among the symbols. Why are they there? Hay unas cuantas palabras legibles difundidas a lo largo de los símbolos. ¿Por qué están allí? Those are strings contained in the executable code. Usually these words are part of the messages provided by the program to the user while it runs. While more of an art than a science, a skilled analyst can extract valuable information by reading through these fragments. Estas son cadenas contenidas en el código ejecutable. Usualmente estas palabras son parte de mensajes que se le provee al usuario desde el programa mientras que corre. Más es un arte que una ciencia, un analista muy hábil puede extraer información de mucho valor leyendo estos fragmentos. Despite the file name, this executable is not the famous word. For security reasons, this is another executable file that was renamed as a malware. Using the word fragment displayed by the follow TCP stream window, can you tell what executable this really is? Vamos allá del nombre del archivo. Este ejecutable no es un gusano famoso. Para razones de seguridad, este es otro archivo ejecutable que fue renombrado como malware. Usando la palabra mostrada en los fragmentos dentro de la ventana de la corriente de TCP, puede usted decir que ejecutable en realidad es? Original file name cmd.exe Nombre del archivo original cmd.exe Extract downloaded files from PCAPs Extraer los archivos descargados desde los PCAPs Close this window Cierra esta ventana Ok, the fourth, el cuarto, get The source is 2.35 and the destination 1.33 Ok, el cuarto es get El origin es 2.35 y el destino es 1.33 Ok, file, archivo Export objects Export de objetos Export de objetos HTTP HTTP Ok, select this Selecciona esto Why is the file the only file in the capture? Porque el archivo es el único archivo en la captura Porque la captura fue iniciada justo antes de descargar el archivo y detenía justo después, no hay otro tráfico que fue capturado mientras la captura estuvo activa Save, guardar como Save as, guardar como Save as, guardar como Home 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 Save, guardar ok, the file already exists no problem el archivo ya existe, no hay problema ok, cancel, cancelar verify, verifique open another terminal, abro otro terminal ok, this file, este archivo downloaded in a previous lab descargado en un laboratorio ok, get more details of this file tenga más detalles de este archivo file command comando file executable console ejecutable, consola executable console file for windows un archivo ejecutable de consola para windows in the malware analysis process what would be a probable next step for a security analyst en el proceso de análisis de malware que podría ser un paso siguiente probable para el análisis de seguridad the goal is to identify the type of malware and analyze its behavior therefore, the malware file should be moved to a controlled environment and executed to watch its behavior malware analysis environments often rely on virtual machines and are sandboxed to avoid damage to non-test systems such environments usually contain tools that facilitate monitoring of the malware execution resources, usage, network connection, and operating system changes are common monitoring aspects there are also a few internet-based malware analysis tools virustodal on virustodal.com is one example analysts upload malware to virustodal which in turn executes the malicious code after the execution and a number of other checks virustodal returns a report to the analyst el objetivo es identificar el tipo de malware y analizar su comportamiento por lo tanto, el archivo malware debe ser movido a un entorno controlado y ejecutarlo para ver su comportamiento un ambiente de análisis de malware generalmente confía en las máquinas virtuales que están dentro de sandbox para evitar el daño a sistemas que no son de prueba como los entornos usualmente contienen herramientas para facilitar el monitoreo de la ejecución del malware el uso de recursos, las conexiones de red y cambios en el sistema operativo estos son aspectos de monitoreo muy comunes hay unos cuantos herramientas de análisis de malware basados en internet como virustodal en virustodal.com es un ejemplo que ejecuta el código malicioso después de la ejecución y un número de otras verificaciones virustodal retorna un reporte al analista thank you very much muchas gracias 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 gracias